Amigos de Locura Bohemia, nos encontramos con Richard Paredes, delantero de Santiago Morning. Richard, me imagino contento con la victoria y porque también pudiste convertir. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, muy contento por volver al triunfo. Mejor aún por volver al gol. Creo que ha sido súper importante marcar y qué mejor que ganar y disfrutar con el equipo que es lo lindo. Se necesitaba, ¿no? Los partidos frente a Rangers, la situación particular con Antofagasta, pero se hizo un buen partido en Temuco también. Y bueno, amigos, puede. Se necesitaba el triunfo, ¿no? Para poder revalidar todo eso, ¿no? Sí, bueno, ha sido complicado. Estamos ganando bien la dinámica del equipo. Hemos tenido ocasiones y lamentablemente no se había concretado, pero gracias a Dios se abrió el arco hoy y pudimos concretar junto con el Buncho, que es súper importante para nosotros volver al gol. Hoy día vimos a Ortega como un poco más adelantado. ¿Te sentiste más acompañado por él en este segundo tiempo? Sí, es la idea. Es la idea de que estemos juntos, que nos hicimos súper bien, que encontremos esa amistad dentro del campo, que es súper importante. Pero nada, contento por él y muy contento igual por el equipo. Creo que hicimos un esfuerzo tremendo. Se veía muy difícil el triunfo. Generamos muchas ocasiones, pero lo bueno es que se marcó y volvimos a generar el triunfo del equipo. Creo que eso es más grato y contento por el equipo. Perfecto, Richard. Muchas gracias. Abrazo que estén bien. Chau.